Gracias Carmen, el saludo cordial para usted, para los amigos y amigas que a esta hora están en sintonía de TV Sur Noticias. Vamos con nuestra sección de Economía. Hoy hablamos del historial crediticio y para esto nos acompaña Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero que nos va a ahondar en este tema. Ernesto, ¿qué es un historial crediticio para que la gente lo tenga claro? Bueno, el historial crediticio es como ese listado de todas las deudas que tiene una persona en el sistema financiero regulado. Ahí van a aparecer todas esas deudas, van a aparecer las condiciones de esas deudas, si es una tarjeta de crédito, si es un crédito personal, si tiene el plazo que tiene esa deuda, va a aparecer también qué tan buen comportamiento de pago va a tener esa persona. También se le va a asignar una calificación determinada para igual ver si es un buen pagador o no. La importancia de este récord crediticio es que básicamente nuestra hoja crediticia o bien va a demostrar qué tan buen pagador soy y desde luego que todas las entidades financieras van a revisar este récord crediticio cuando nos van a aprobar un crédito. Entonces, es nuestra carta de presentación y por ende tenemos que revelar para que esto sea lo más limpio, lo más bueno posible. Ernesto, y esto que nos explicaba usted de lo que es un historial crediticio, ¿para qué sirve tanto para la parte que ofrece un crédito como también para los usuarios, para los consumidores? Sí, para las entidades sirve para valorar ese riesgo que ellos siempre valoran al inicio. O sea, cuando una entidad va a aprobar un crédito, lo que hace la entidad es básicamente valorar tres aspectos. Pueden ser más, pero son tres los más determinantes. Uno, el récord crediticio de la persona. Si ellos revisan el SIC o revisan un buro de crédito, que aquí también traigo a colación a los buro de crédito, que son estas empresas que se dedican a recopilar información crediticia de las personas, independientemente si es información de entidades reguladas o entidades no reguladas. Entonces, ahí se pueden mostrar deudas con las casas comerciales, con financieras no reguladas, con empresas de telecomunicación, etcétera. Entonces, una entidad revisa primero qué tan buen pagador es esa persona. Si tiene deudas, cuántas deudas, cuál es su forma de pago, si paga al día o no. Después van a valorar la capacidad de pago y ahora las deudas más viejitas, que posiblemente en algún momento tuvieron atraso, van a influir un poco menos en la calificación de esa persona. Y si esa persona tiene otras deudas que sí las paga al día, esto también va a influir, pero positivamente en esa calificación. Entonces se hace como un balance, porque antes simplemente la mancha o el reporte negativo que generaba la entidad financiera duraba cuatro años y hasta que pasara esos cuatro años es que se eliminaba esa mancha. Ahora existe esa posibilidad que las deudas más viejitas o las manchas más viejitas repercuten menos en esa calificación final del deudor. Perfecto, gracias a Ernesto Solano. También nos acompañará la próxima semana con más temas sobre esta línea historial crediticio, la importancia de mantenerlo en orden, en pro también del bienestar económico de las personas. Vamos a pausa comercial, ya retornamos con más.